ok vamos a hacer nada más un primer rápido de cómo funciona en blender el tema de tener un cielo y un lo que le llama el programa el world hay dos formas de accesarlo aquí en la barra de la derecha tenemos este que dice world properties ojo vamos a tener que usar cycles para el para el sky texture que es el que es como muy bonito y fregón ok entonces si te fijas aquí podemos ver que si hay como un algo es rendereado y si cambiamos aquí en nuestro world el color por ejemplo podemos ver que hay como todo un ambiente que rodea nuestro nuestro objeto para que esto sea un poco más claro voy a abrir una ventana haciendo clic aquí en él en la orillita con más nos vamos hasta acá y vamos a irnos a shader editor a blender considera el todo el mundo como algo texturable entonces todos los nodos están accesibles para eso acá arriba en vez de objeto le vamos a poner world y si te fijas este world tab de aquí es este nodo de acá no entonces si cambiamos aquí el color cambia acá cambiamos el strength cambia acá todo el rollo utilizando shift a es como el search le damos clic en search y vamos a poner sky y tenemos este sky texture hay dos modelos a no ya no hay más el más fregón es el nishita entonces vamos a agarrar el color y lo vamos a poner aquí en surface la exposición va a estar un poco volada aquí la tentación es decir son intensity pero el son intensity solo se refiere al disco de sol que está ahí lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la camarita o render properties y acá hay una cosa que dice film y con esto podemos subir y bajar la exposición entonces vamos a bajar un poquito y en el sky texture podemos modificar la elevación y la rotación que son como los dos parámetros que más vamos a utilizar el aire es como la atmósfera entonces si la bajamos a cero estamos en el espacio exterior lo demás es como para modificar el ambiente no si queremos más ozono se va a hacer un poco más azul todo esto es más evidente si no tenemos un piso entonces bajamos el 2 está un poquito más brillante subimos el 2 de abajo es un poco más obscuro y el aire trae consigo la contaminación entonces también esto si la subimos mucho se va a hacer mucho más densa la atmósfera en el tab de acá de la derecha ya quedó nuestro sky texture ahora lo lo curada de esto es que este world output aquí también ponemos los hd reis entonces por ejemplo vamos a poner un environment texture ojo es es como importante para hd reis usar un environment texture y no un texture normal la razón por la cual es que el environment texture aquí tiene la proyección esto lo conectaríamos a un background y esto a un surface ahora vemos que esto es todo morado el color default de texturas faltantes en blender son es morado esto puede ocurrir en objetos también si de repente hay un objeto morado es porque no hay un input de textura nos vamos a venir acá a open se proyectos entonces atrás vemos que ya está conectado ahora ojo yo lo pongo con un background porque me permite modificar aquí el la fuerza independientemente y no estás como sujeto a la intensidad del del de la textura solamente ahora habrá instancias en que querríamos girar nuestro nuestro hd rey y no hay ningún lugar aquí como evidente donde lo tengas que hacer entonces una vez que tienes perdido prendido no wrangler seleccionas la textura y haces el short cut control de de teléfono y te va a poner estos dos nodos que también los puedes buscar aquí textura ordenes ahí está y el mapping y todo el rollo pero si tienes no wrangler lo que hace el ser absoluto aquí es donde controlas la rotación entonces si te fijas aquí ya estoy pudiendo rotar mi hd rey este y ya tengo control de eso si no quiero mover toda mi escena o lo que sea entonces este es el intro a para ambientes en blender Gracias por ver el video.